¿Quién sabe qué hay más allá? ¿Qué es lo que falta a esta noche blanca? A esta vida que no tiene sentido, que empiezas fascinado y acabas deprimido. Cuando llueve, juntos caminamos, entrelazados como viñas de un jardín. Querida mía, el mundo es siempre así, ni claro ni oscuro, no hay nada seguro. Hoy aquí, para los amantes, mi amor, la noche dura un poco más, y un paseo por una. Ciudad dura casi hasta la eternidad, y se apagan las luces, nada queda tranquilo. Esperando el futuro que viene ya, nuestras vidas pasarán, se volarán. Muy pronto, como para siempre, querida mía, así es la realidad. Igual que la corriente, nada es permanente, ni tú ni yo. Tenemos chiche nuevo.